Como está enmarcado en este foro, es quizá la mayor de las debilidades del Estado de Derecho Mexicano. ¿Por qué? Porque imposibilita que las instituciones que se encargan de aplicar la ley, de pacificar las relaciones sociales, de generar condiciones de orden, la corrupción provoca que esas instituciones no funcionen correctamente. Y por eso es muy importante asociar la corrupción con el combate a la ilegalidad, es decir, a la Procuración, a la Administración de Justicia, a la resolución de los conflictos y, por supuesto, a la plena vigencia del Estado de Derecho. ¿Y cómo es que el país empezó esta discusión? Parecería que en 2014, cuando se aprobó la reforma constitucional, o muchos pensaríamos que ahí empezó la larga lucha o el largo trayecto, la trayectoria de reforma institucional para prevenir y combatir la corrupción. Eso no es así. Desde hace mucho tiempo hemos venido construyendo instituciones para prevenir y castigar la corrupción. Hemos pasado de un momento en el cual la preocupación central de las instituciones era por lo que se conoce como la corrupción negra, es decir, que un servidor público le meta la mano a la caja de la hacienda y se meta ese dinero a los bolsillos. El famoso año de Hidalgo. Recordarán que algunos años, cuando terminaba una administración, se llevaban las computadoras, los escritorios, las sillas y llegaba otra administración y prácticamente no había nada. Era el marco, era el marco político, la realidad, por ejemplo, la que se enfrentó la renovación moral del presidente Miguel de la Madre. Cuando la corrupción fundamentalmente se trataba de la apropiación de lo que es público, de los bienes, de los recursos, por parte de un servidor. Ese es el primer momento de nuestra trayectoria en la comprensión del problema y en la solución del problema. Pero nos fuimos dando cuenta poco a poco que la corrupción tiene otras manifestaciones, otras características. Yo les quiero preguntar, por ejemplo, ¿quién considera de ustedes que es un acto de corrupción? Piensen en este ejemplo. Un servidor público que por razón de su encargo habitualmente viaja, va a realizar comisiones, va a Juárez, va a Mérida y muy disciplinadamente agarra su tarjeta de viajero frecuente y la presenta en la ventanilla de la aerolínea y le pide a la señorita que le acredite los puntos en ese programa de fidelidad. Y durante mucho tiempo, en razón de su encargo, va y viene durante todos los días, durante varios meses y llega el momento de su aniversario de bodas, va a la agencia de viajes, cambia los puntos de viajero frecuente y saca un paquete para ir a pasar un fin de semana con su esposa a Acapulco. ¿Quiénes de ustedes consideran que eso es un acto de corrupción? Un ministro inglés cayó, perdió su cargo por utilizar puntos de viajero frecuente para un asunto particular. No hubo, si ustedes se fijaron, no hubo una caracterización aquí en este mismo espacio de que se trataba visiblemente de un caso de corrupción. Déjenme ponerles otro ejemplo. Un servidor público que en razón de su encargo tiene un vehículo oficial y el sábado tiene una boda en Cuernavaca. Y en razón de su cargo oficial, el vehículo que se le asigna, la dependencia correspondiente paga la gasolina y el sábado va a Cuernavaca a una boda. ¿Quién de ustedes considera que irse a la boda en un coche oficial, un servidor público, está cometiendo un acto de corrupción? Y si el vehículo es blindado y en razón de las condiciones de seguridad del servidor público no tiene otra opción, ¿quién de ustedes creen que es un acto de corrupción? ¿También? ¿El presidente de la República tiene que irse a su coche personal a la boda el sábado y no utilizar, por ejemplo, el vehículo blindado precisamente en razón de su propia condición? A lo que voy con esos ejemplos es que, en efecto, las manifestaciones de la corrupción se empiezan a generar de una manera que no genera una suerte de consenso social sobre cuáles son las conductas permitidas y no permitidas en una interacción entre servidores públicos, entre el Estado y los ciudadanos. Otra cosa que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que, perdónenme, pero la corrupción no es únicamente un asunto de servidores públicos, es sobre todo una transacción ilegal, una relación entre una persona que está dispuesta a corromper y una persona que está dispuesta a corromperse, que están dispuestos a cambiar un pago extra legal a cambio de un privilegio, a cambio de un bien o un servicio. Es una relación entre dos o más personas. Hay una persona activa que paga el acto de corrupción y una persona pasiva que recibe o si lo quieren ver al revés. Es siempre una relación. Durante muy poco, no hace mucho, no habíamos puesto, perdónenme, el acento en la parte privada de la transacción de la corrupción. Hasta la ley de combate a la corrupción, la ley anticorrupción, que también puso el acento que detrás de un acto de corrupción hay una persona privada que participa en esa transacción ilegal. Y en consecuencia, tipificamos en la ley un conjunto de obligaciones, pero sobre todo delitos, faltas administrativas que aplican al sujeto que no es servidor público, pero que sí participa en la transacción ilegal. De un modelo fundamentalmente basado a la responsabilidad de los servidores públicos, hemos ido pasando un modelo en el cual también hay deberes, obligaciones y sanciones para los particulares. Y en estas dos condiciones, es decir, mayores manifestaciones de la corrupción por un lado y también la pluralidad de sujetos, empezamos a construir instituciones a lo largo del tiempo. Y pensamos, o hemos pensado, que el combate a la corrupción se trata de establecer muy claramente las obligaciones y las faltas y las sanciones de servidores públicos, no amigas y amigos. El combate a la corrupción también pasa por crear mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, que no pasa solamente por el tema sancionatorio. Es un antídoto a la corrupción, el anamiaje muy importante en materia, por ejemplo, de transparencia. Entre más luz haya sobre las decisiones, entre más luz haya sobre la ejecución de discreción de la administración, entre más luz haya sobre cómo se utilizan los recursos públicos o cómo se ejercen los programas, mayores inhibidores, mayores incentivos a evitar la corrupción. También la transparencia, por ejemplo, es un mecanismo fundamental de prevención y de combate a la corrupción. Y durante varios años, fundamentalmente en la segunda y la primera transición, la transparencia fue un elemento fundamental de un sistema de rendición de cuentas. Es decir, pasamos solo y únicamente de ver el tema de la corrupción como una transacción entre una persona y un servidor público a construir otro tipo de instituciones para prevenir la corrupción. Entre ellas, por ejemplo, la creación y el fortalecimiento gradual de la Auditoría Superior de la Federación. Y en ese camino diseñamos un modelo que se basa fundamentalmente en las siguientes piezas. Por un lado, la prevención. Se crearon instituciones de control interno, fundamentalmente en el ámbito de las administraciones públicas, con la Secretaría de la Atención Pública en la última etapa, ante la Secretaría de la Contraloría, ante la Contraloría General de la República, fundamentalmente se trataba, se ocupaba fundamentalmente de los tramos de prevención en el ejercicio, durante el ejercicio, conforme se van aplicando los recursos y conforme se van ejerciendo los programas. Y la intención del sistema de control interno era detectar anomalías, fallas y deficiencias, o bien problemas de control que pudieran derivar en un problema mayor, en un problema que afectara la hacienda pública o el buen funcionamiento de la administración. Creamos un robusto sistema de control interno que tenía una particularidad, era parte del propio órgano controlado. Es decir, el órgano controlador formaba parte del mismo órgano controlado. El modelo de control interno que construimos fundamentalmente en los años noventas y dos miles, se partía fundamentalmente de esta pertenencia al propio órgano controlado. Pero al mismo tiempo, fuimos creando instituciones de fortalecimiento, o perdón, de control externo y posterior, fundamentalmente el trabajo que hace la Autoridad Superior de la Federación. Es decir, una vez que se acaba el ejercicio, se revisa cómo se aplicaban los recursos y los programas. La Autoridad Superior de la Federación hace un conjunto de observaciones y luego deriva en informes de responsabilidad, egos de responsabilidad y obviamente en la posibilidad de que una determinada conducta termine en un castigo penal. La diferencia fundamental no solamente es el sujeto, sino también el momento en el que se realiza esa verificación. Antes, durante el ejercicio, después por una agente posterior, que permite generar una serie de información para que se active otro control que ya venía desde los orígenes de nuestro modelo, que es el control político a cargo del Congreso. Porque un dato fundamental de la Autoridad Superior de la Federación es que depende del Congreso de la Unión que tiene a su vez la responsabilidad de revisar de manera ulterior el ejercicio del gasto público para efectos de determinar si en efecto responsabilidad política o también para determinar si se deben o no fondear ese tipo de programas. Porque el control político que ejerce el Congreso de la Unión no solamente tiene como misión verificar el buen ejercicio de recursos públicos, sino también tomar una decisión política sobre si vale la pena o no en términos de eficiencia y de utilidad pública seguir fondeando un determinado programa, si es que el presidente se halló corregir ese programa. Y por supuesto, el cuarto componente que es el componente de orden penal. Esas han sido las características de nuestro sistema de rendición de cuentas, agregado el tema de la transparencia. Sobre esas bases se construyó el Sistema Nacional Anticorrupción. Sobre esas bases, prevención, ejercicio de control posterior y externo, sanciones administrativas y por supuesto la parte de la persecución penal, todo en un marco de transparencia y por supuesto vectorizado por la participación de la sociedad, de la ciudadanía, que es justamente uno de los cambios esenciales de este modelo anticorrupción. Pero fíjense ustedes que detrás de esta construcción de un conjunto de instituciones en materia de copatria de la corrupción, hay un problema de orden conceptual. La gran pregunta es ¿por qué en México hay tal grado de recurrencia, tal magnitud de actos de corrupción? ¿Por qué tenemos un problema gravísimo en el país de corrupción? ¿Qué es lo que nos está fallando? ¿Qué es lo que explica que el 80% de las personas piensen que es el principal problema del país? Algunos dicen que la corrupción es un problema de orden cultural. Es decir, que la tragedia mexicana tiene que ver con que nos conquistan los españoles y no los alemanes. Si nos hubieran conquistado los alemanes, a lo mejor nuestra proclividad cultural a la corrupción sería totalmente diferente. ¿Quiénes creen que en efecto hay quienes aducen que el problema fundamentalmente del combate a la corrupción es un problema de orden cultural? Yo creo que en parte tienen razón, pero creo que el problema de la proclividad cultural de nuestro país a la corrupción tiene que ver con malos incentivos. Lo que cambia los comportamientos y los hábitos de una sociedad de los ciudadanos es el conjunto de incentivos a los que se enfrentan. El problema en nuestro país es que un acto de corrupción no se paga. El problema con nuestro país se llama impunidad. El problema en nuestro país es que por más sanciones que les pongamos a las leyes, por más amenazas que existan en las leyes, que si pasas, si vio a la ley va a haber un castigo, el problema es que la probabilidad de que se apliquen ese castigo es relativamente baja, lo cual no genera un inhibidor potente al acto de corrupción. Para que el sistema legal inhiba una determinada conducta deben de pasar dos cosas. Los beneficios de la deliquid, los costos de deliquid deben ser mayores a los beneficios de deliquid y por el otro lado, la probabilidad de que me cachen, de que me investiguen, de que me aprenan y me castiguen debe ser alta. Esos son los dos componentes que generan un inhibidor institucionalmente potente a un acto ilegal. En consecuencia, hablando específicamente de la corrupción, para que un acto de corrupción no se inhiba, el castigo debe ser lo suficientemente disociado, pero también debe ser alta la probabilidad de que ese acto de corrupción se castigue. Hay quienes creen, por el contrario, que el problema mexicano de la corrupción tiene que ver con una suerte de fenómeno sociológico, es decir, una suerte de compensación, porque soy pobre o soy un servidor público mal pagado, el sistema me tiene que compensar. Hay dos frases muy reveladoras de esta teoría de la compensación. No me des, ponme donde hay, ¿se acuerdan? Y la otra, por supuesto, es el que no tranza, no avanza. Es decir, se genera un marco de tolerancia al acto de corrupción, porque la corrupción es una suerte de lubricante del funcionamiento de nuestra sociedad. No, como no pagamos buenos salarios a los servidores públicos, como un servidor público no tiene una garantía de estabilidad a lo largo del tiempo, como a lo mejor lo puede correr si cambia el secretario de Estado correspondiente, tiene derecho a apropiarse del cargo público por lo que le dure. Si a lo mejor, como no tengo estabilidad en mi chamba y los empleos son precarios, en consecuencia, tengo una suerte de licencia para utilizar el cargo público en beneficio propio. Y esa tesis de la compensación, esa visión sociológica de la corrupción está muy presente en nuestra realidad. Y tiene que ver ciertamente otra vez con los objetivos que enfrentan los servidores públicos, pero también tiene que ver fundamentalmente con el tema del servicio profesional de carrera. Mientras los servidores públicos no tengan estabilidad, los sueldos no sean dignos, generalmente habrá ciertamente una proclividad a la corrupción si no existen instituciones que prevengan claramente los actos de corrupción. El problema con esta visión de la compensación de la corrupción es que genera marco de tolerancia a la corrupción, lo cual es profundamente dañino para nuestra convivencia. Pero fíjense ustedes que a propósito de esto hay otra idea de que la corrupción está vinculada fundamentalmente a los espacios de discrecionalidad que tienen los servidores públicos. Es decir, entre más discrecionalidad tengan, entre más márgenes de libertad para decidir sobre un asunto determinado, entre más tenga que influir el arbitrio personal en la resolución de un asunto más corrupción o más riesgo de corrupción. Y si ustedes se fijan, a lo largo del tiempo lo que hemos hecho en el país es fundamentalmente cerrar los marcos de discrecionalidad de los servidores públicos. Prácticamente convertirlos en una suerte de autómatas. Es decir, el servidor público tiene una serie de reglas muy específicas que prácticamente le dicen que tiene que hacer de la A a la B. El problema es que esa densidad normativa que inventamos con el propósito de cerrar la discrecionalidad nos ha salido al revés. La ley anterior de responsabilidad de servidores públicos tenía, déjenme darles el dato, tenía 6.858 hipótesis normativas únicamente en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos. Es decir, había 6.858 descripciones de actos de corrupción. Eso también explica en buena medida la ineficacia en el combate a la corrupción. Fíjese que usted no ocupó la hipótesis 6.571 porque no se vio el elemento que está contenido en la hipótesis 6.857. También la densidad normativa afecta o genera un incentivo muy poderoso a la corrupción. Entre más reglas, entre más absurdas sean las reglas que enfrenta el servidor público, aumenta el riesgo a decidir. Y si el riesgo a decidir es más alto, ¿qué está dispuesto el servidor público? A cobrar más por el riesgo. Si a una persona le interesa que se resuelva un trámite, por razones económicas o lo que ustedes quieran, si le interesa mucho el trámite, el servidor público tiene que asumir un riesgo muy alto a hacer ese trámite, ¿qué sucede en esa transacción? Se encarece a mayor riesgo, mayor precio al acto de corrupción. Híjole, hermano, le faltó la copia amarilla número 4 y consecuentemente usted va a quedar descalificado del proceso licitatorio y esos 1.500 millones de pesos que iban a caer a su empresa no van a poder sedar. Esa persona está dispuesta a pagar más, ¿cierto o falso? y el servidor público estará dispuesto a cobrar más. También hay que tener cierto cuidado con no estar en Guerrero y mañana va a presentar una propuesta o participar en un proceso licitatorio para una carretera en Hidalgo y tiene que llevar las mismas cajas dos veces y en consecuencia el riesgo de que me equivoque aumenta. Y si el riesgo de que me equivoque aumenta la proclividad el incentivo a la corrupción también. Los concursantes van con las mismas cajas varias veces de documentos varias veces a la misma dependencia a acreditar exactamente en lo mismo capacidad económica y capacidad técnica. ¿Hace sentido? En algunos países la certificación financiera y técnica se hace una sola vez y se va refrendando a cada cierto tiempo. En consecuencia el concursante solo llega con una tarjetita. La tarjetita dice su nombre, la tarjetita dice si pago o no impuestos, la tarjetita dice para qué está preparado tendrías de capacidad financiera y técnica y solamente presenta un sobre propuesta económica. Ese sistema reduce considerablemente dentro de la corrupción a aquel sistema en el cual todos los días, todas las veces se le revisa papel por papel al concursante y en consecuencia pasa eso que en ese momento el servidor público le dice fíjese usted que la cuarta copia amarilla no viene contenida con la firma de vida y en consecuencia lo voy a descalificar. No, no, me descalifique, mire usted. Bueno, ¿qué le parece si me ayuda usted a encontrar la copia amarilla en este cajón? Hay otra tesis sobre por qué México tiene un problema de corrupción y es la tesis del subdesarrollo. Porque somos pobres, somos corruptos. Y lo que la evidencia empírica demuestra es que el desarrollo económico de un país y el desarrollo institucional de un país no explica la corrupción ni tampoco explica la integridad del servicio público. Miren, hay países en desarrollo con baja corrupción, por ejemplo, Chile y Costa Rica. Hay países desarrollados altamente corruptos, por ejemplo, China y Rusia. Si el desarrollo lo medimos en términos políticos, pues el desarrollo de instituciones políticas, el grado democrático, hay democracias altamente corruptas como por ejemplo Brasil, Italia o la India y democracias con bajos niveles de corrupción, fundamentalmente Dinamarca, Canadá, incluso Estados Unidos con algunos turos. no es cierto que el problema de la corrupción está vinculado ni al grado de desarrollo económico ni tampoco al grado o madurez de una democracia. Hay de todo. Lo que sí es una constante en el mundo es que los países con baja corrupción tienen instituciones que inhiben la corrupción. Y cuando me refiero a instituciones, no solamente me refiero a aquellas que investigan bien un acto corrupto y lo sancionan, es una parte de la ecuación. También instituciones que generan buenos modelos de funcionamiento de la administración, buenos modelos de interacción entre la administración y la ciudadanos precisamente para evitar el riesgo de corrupción, como ya decíamos un momento con las cajas de los procesos licitados. Hay otra idea sobre qué explica la corrupción en nuestro país y es el tema de la competencia democrática. Y ahí tenemos un enorme desafío. Sí, amigas y amigos, el círculo vicioso de la corrupción empieza en la competencia electoral. Es decir, empieza en la necesidad de financiamiento de un partido o de un candidato para poder acceder a un espacio de poder. Eso es una realidad. Es una realidad en el mundo. No es cierto que solamente le pase a nuestro país. ¿Qué es lo que sucede con la competencia democrática? Yo necesito para competir dinero. Y hay dos maneras de hacerse el financiamiento por parte de un competidor. O me lo da el Estado y o me lo da el sector privado. Es decir, me lo da un empresario, la sociedad en general. Dos tipos de financiamiento en la política, el financiamiento público y el financiamiento privado. En nuestro país tenemos un modelo híbrido donde tenemos financiamiento público en los partidos, financiamiento privado, donde es preponderantemente mayor el financiamiento público y relativamente bajo control del financiamiento privado. Yo te quiero llegar a una reflexión sobre lo que hemos hecho en nuestro país como una profunda distorsión del modelo de competencia. Entonces, para competir necesito dinero. Y a menos que haya un interés muy genuino de apoyar financieramente una candidatura, eso suele suceder, sobre todo en el microfinanciamiento en algunas democráticas, como por ejemplo en Estados Unidos. La mayor parte del financiamiento a la política tiene que ver con intercambio de favores. Te voy a apoyar hoy, compadre, para que seas presidente municipal y después, ahí vemos, ¿no? Y en efecto, ahí vemos bien los problemas. Fíjate, compadre, que hay una carreterita ahí en tu municipio. Yo te apoyé en los azcanijos. ¿Qué te parece si yo lo hago? ¡Órale! Muy bien, compadre. Ahí está la carreterita, hazte el caminito, el famoso 10%. Oye, compadre, tú no tienes un 10%. No, compadre, guárdalo. ¿Por qué? Porque quiero ser gobernador. Entonces, oye, compadre, pues dame otra obra para el financiamiento para gobernador. La campaña gobernadora empieza en cinco años. Necesitamos hacer nuestro guardadicto. Y poco a poco se va generando un círculo vicioso de interés, de intercambio entre la política y, eventualmente, el sector privado. Y llegan momentos en los cuales, como ya lo hemos visto en algunas circunstancias, ese incentivo perverso va generalizándose y va haciéndose cada vez más complicado. Y entonces, hemos llegado a zonas grises, verdaderamente grises, donde hasta antes de la reforma no teníamos una solución institucional a ese tipo de fenómenos. Voy a decirles un ejemplo muy concreto y un poco básica y con confianza. Miren, los senadores, los diputados y senadores, los parlamentarios hacen los informes legislativos una vez al semestre, una vez al año. El Congreso no paga los informes legislativos. No se los pagamos a nadie. A nadie se los pagamos. ¿Y cómo se pagan esos informes? Y yo voy a muchos, hay unos auditorios enormes y unos dípticos y fotos y demás. ¿Cómo se pagan esos informes? Se paga por financiamiento privado, un financiamiento privado que no se transparente, pero sí genera un círculo de interés, cierto o falso. Como, ¿por qué me ayuda mi cuátero no es que me quiera mucho, que era mucho en mí? Eso le sucede. ¿Pero qué hay después de esa relación? ¿Qué sigue después? ¿Dónde se genera un conflicto de interés invalidante entre el político y su cuate? ¿En qué momento esa relación entra en una zona de lo indebido? Y esas son zonas, dices, insisto, que no hemos resuelto. Paradójicamente, nuestro sistema de fiscalización y de financiamiento a la política está generando un profundo incentivo a esos círculos viciosos. ¿Por qué? Le hemos bajado el tope de financiamiento privado. Hemos dicho, no se vale gastar tanto en las elecciones. ¿Sí? Hemos bajado el tope de gasto y hemos bajado el tope de financiamiento privado. Pero las campañas nos han abaratado. Lo único que hemos hecho es generar más incentivos para el financiamiento extralegal. Siguen costando exactamente lo mismo. Y no hay político que no sepa cuánto cuesta una campaña. Todos sabemos cuánto cuesta, la de diputado, la de alcalde, la de gobernador, porque cuestan miles y millones de pesos. Pero institucionalmente decidimos, vamos a abaratar el costo de la democracia, vamos a abaratar la posibilidad de financiamiento privado. Y lo que hemos hecho es crear un mercado negro de financiamiento privado a la política. Un financiamiento negro, un mercado negro de financiamiento que provoca ese círculo de interés, de compromiso entre la política y los negocios. Y es una costa. Miren, entre más entre más abierto para decirlo pronto, entre más incentivos pongamos a que el dinero que esté en la política sea transparente, menor corrupción. Nos pasó exactamente lo contrario. Cuando teníamos la vieja regla de un peso menos al financiamiento público, que fue la regla hasta la reforma de 2007, es decir, si el financiamiento público era 653 millones de pesos, el financiamiento privado podía ser un peso menos de esos 653 millones. El incentivo era transparente lo que recibes de financiamiento público. No lo escondas, no tienes por qué esconderlo. Tienes un margen de reporte hasta 653 millones de pesos. ¿Me explico? Y en consecuencia lo que pasó durante prácticamente la primera etapa de la transición es que el financiamiento privado tenía poderosos incentivos para ser regular, para ser visible, para poderse controlar desde las instituciones electorales. Cuando bajamos el financiamiento privado y bajamos el tope, mandamos esos recursos, no se regresaron a los bolsillos de los aportantes, no dejó de llegar a la política. Lo que pasó es que lo mandamos al mercado negro. Lo mandamos al mercado negro que sigue existiendo en el tope y si no nos damos cuenta de eso, simplemente estamos siendo guajes. Hay un problema de aceleramiento de la corrupción que empieza fundamentalmente en el momento electoral y luego se convierte en un círculo de interés, por cierto, con unas zonas grises terriblemente complicadas de regular, de encontrar y por supuesto de sancionar. Y este es, y por último, por último hay un entendimiento de que la corrupción se va a acabar cuando escojamos a un hombre honesto en la presidencia de la República. Que por arte de margen se va a resolver la corrupción simplemente porque la cabeza del Estado mexicano esté en manos de una persona que se dice a sí misma con él. No, amiga de mí. El problema de fondo de la corrupción es un problema de instituciones, instituciones que se encarguen de ella, pero también del conjunto de incentivos que el propio sistema genera en los distintos espacios y ámbitos de interacción entre lo público y lo privado. Y es ahí donde tenemos que empezar a desengranar el problema regulatorio normativo que tiene nuestro país. Yo estoy especialmente preocupado porque los servidores públicos en nuestro país están pasando un mal momento. Por alguna razón en nuestro país se ha instalado esa idea de que el servidor público es igual a ser corrupto. Alteramos la famosa presunción de inocencia. Ahora, por ser servidor público pesa sobre ti la presunción de que eres corrupto a menos que demuestres lo corrupto. Es correcto y tiene que ver un poco con el descrédito de lo político y de lo público pero también porque no hemos logrado construir una cultura de legalidad en las interacciones entre servidores públicos y los ciudadanos. Esa cultura de legalidad sí es absolutamente posible hacer y construir. Miren, yo tengo unos hijos de 16, 6, 2 años y 4 meses. Si yo tiro un papel y se me cae un papel al suelo mi hija de 6 años se pone como león. Si hay alguien fumando a su alrededor le pide que apague el cigarro. Hay ya un conjunto de motivaciones internas en el cuidado del medio ambiente y por ejemplo en el consumo del cigarro de los niñitos de 6 años. ¿Por qué? Porque en la escuela en las familias en los medios de comunicación se ha generado justamente esa textura de ciertos valores que les permite a ellos discernir ciertas realidades y sobre todo no tolerar las dos condenadas. Los niños hoy son unos cuates verdaderamente comprometidos con el medio ambiente. Pregúntenselo a sus hijos a sus nietos. No hay ningún chavito que no traiga ese chip de cuidado. ¿Por qué no hacemos lo mismo en términos de cultura y legalidad? Si ya se pudo en esos ámbitos sí se puede en los otros ámbitos. Se puede en el aprecio a la ley en el aprecio a los derechos en la tolerancia frente al otro pero sobre todo también en el cuidado de las instituciones que pacifican a una determinada sociedad. Hay que regresar a construir textura de cultura y legalidad en las nuevas generaciones porque ese es el antídoto de largo plazo el antídoto de largo plazo va a resolver nuestros problemas de imperio de la ley sobre todo fortalecimiento del Estado de Derecho. Y ciertamente estamos en un momento muy delicado de los servidores públicos y hay que reabrir el debate sobre el servicio profesional de carrera. uno de los grandes desincentivos a la corrupción es la estabilidad de los servidores públicos es crear buenos incentivos internos hacer bien las cosas si yo sé que si no cometo un acto indebido me comporto conforme a la ley hago mi chamba doy resultados aplico bien los recursos cumplo los objetivos de mis programas asignados a mi área de responsabilidad tengo futuro cambia diametralmente la forma en la que el servidor público entiende su circunstancia y también entiende la interacción con los ciudadanos un policía nos sorprende mucho que no tengamos policías confiables en el país pero piensen en esto el 65% de los policías en el país ganan menos de 6 mil pesos al mes la línea de vida estimada es decir el costo promedio de lo que correspondería a una vida relativamente estable para los policías es más o menos de 10 mil pesos entre 6 mil y 10 mil pesos hay un subsidio ¿quién lo paga? me cuesta vivir una familia normal de 4 personas un policía promedio en cualquier zona me cuesta más o menos 10 mil pesos pero me pagan 6 mil de 6 mil a 10 mil hay una brecha ¿quién paga esa brecha? su subsidio corruptor su subsidio corruptor pero además el 70% de los policías tienen menos de 5 años en servicio es decir altísima movilidad ¿por qué? el policía recibe esos 4 mil pesos de subsidio corruptor porque simplemente no tiene nada que perder le falta dinero para salir adelante y por el otro lado su chamba es absolutamente inestable no le damos servicio médico no le damos seguro de vida no tiene becas para sus hijos no tiene crédito para un cochecito no tiene crédito para una vivienda cuando no tiene nada que perder su proclimidad su disposición a aceptar una mordida es fundamentalmente mayor si queremos que la piensen dos veces ¿qué hay que hacer? subirle el costo a corromperse y subir el costo a corromperse significa que tengan mucho que perder en Estados Unidos en los años 70 se diseñó un programa de protección a los entornos de los policías y lo que hacían era justamente darles casa darles coche pagarles bien darles becas para sus hijos ¿saben quiénes eran los primeros controladores del comportamiento del policía su papá o su mamá? sus hijos no te corrompa papá porque pierdo mi beca a la licenciatura cuando un servidor público tiene muchas cosas que perder y no solamente mucho que ganar en el instante el servidor público altera totalmente su estructura de decisión se aleja de la corrupción y se compromete de una manera más intensa con la ley independientemente de lo que podamos hacer con las motivaciones internas concluyo diciéndoles que en efecto el paso que hemos dado como país es un paso verdaderamente importante en términos de creación de nuevas instituciones es un buen modelo y creo que en eso coincidimos todos es un buen modelo de reglas de procedimientos de órganos de participación ciudadana de control sobre los esos tramos de la vida pública desde el momento en el que se decide un presupuesto hasta el último momento en el que se evalúa una determinada política pública tiene un rasgo de integralidad este nuevo sistema pero será insuficiente si no arreglamos otros problemas de nuestra convivencia política y democrática financiamiento público estabilidad de servidores públicos reglas de funcionamiento de los servidores públicos está aquí un exsecretario de la función pública magistrado Juliano Oliver no va a dejar mentir miren un servidor público en México tiene mucho miedo a firmar a firmar una decisión de entrada ese servidor público está sufriendo a por lo menos seis regímenes jurídicos diferentes primero el régimen jurídico que regula su actividad pensemos por ejemplo en el ejecutivo que decide el financiamiento en banca de desarrollo un proyecto productivo el primer régimen jurídico al que está sometido es el propio el del propio banco que le dice cómo y cuándo puede o no puede apoyar un proyecto productivo desde la banca de desarrollo que es en tratándose de un banco por ejemplo también está sometido al régimen de control de la banca en general segundo régimen jurídico en tercer lugar que es el vidor público y en consecuencia está sometido a la ley de responsabilidades de servidores públicos ah pero también si hay servicio de carrera está sometido a la ley de responsabilidades de carrera que también le impone ciertas obligaciones ah pero además tiene obligaciones en materia de transparencia ah y también en conservación de archivos ah y también tiene obligaciones en el marco de control posterior que es el de la federación ah y también tiene las propias las normativas internas que genera el órgano interno de control ese servidor público con un paraguas regulatorio de esas características simplemente no firma absolutamente nada ¿por qué? porque tiene miedo y el que firma es porque superó el miedo o es muy buen servidor público o superó el miedo de otra manera y es donde tenemos que empezar a reflexionar como país la condición personal e institucional de nuestros servidores públicos no conozco ningún país que no pase por servidores públicos bien tratados por el Estado y por supuesto por los propios ciudadanos desde el mayor desde el mayor ejecutivo en la administración pública hasta el más modesto de los policías hay que abrir la discusión en nuestro país sobre el estatuto de nuestros servidores públicos sus garantías de institucionalidad estabilidad de redimusión pero también de reconocimiento de la sociedad un Estado funciona cuando un servidor público tiene buenos incentivos a hacer bien las cosas me había dicho el doctor Huerta que pudiéramos abrir un espacio para para producir pues muchas gracias por su atención le agradecemos al senador estas interesantes reflexiones y bueno como él ya mismo lo anunció vamos a tener el privilegio de que se quede unos minutos más con nosotros para responder algunas preguntas de ustedes entonces yo les pediría vamos a tres preguntas uno dos una tercera y tres si quieren este tres bloque tres preguntas les voy a suplicar que sean breves en la pregunta porque lo que necesitamos es que él nos dé sus luces sobre el tema por favor su nombre y la pregunta buenos días señor senador licenciado Alfredo Cristo dentro de su exposición maneja un concepto que me parece muy interesante que es el aspecto del pago a los policías y demás funcionarios públicos para eliminar esa diferencial de su ingreso no considera que esto debería hacerse desde el aspecto del salario mínimo porque los ciudadanos comunes y corrientes también tienen ese problema de no poder sufrir sus propias necesidades luego entonces la tentación es a los subsecuentes muchas gracias las tres preguntas juntas por favor gracias senador buenos días compañeros mi nombre es Dante Alvaro Valderrama quisiéramos comentar a senador sobre conductas omisivas de servidor público porque usted nos comentó la mayoría de conductas activas ese tema es muy importante considero gracias buenos días en primer término felicitar al señor senador he seguido sus pasos a nivel televisivo del Congreso de la Unión y de verdad ha hecho usted un buen papel lo importante para nosotros como gobernados es que los que realmente están al frente hoy de este nuevo sistema anticorrupción pues verdaderamente hagan su trabajo y no pase como el caso del gobernador de Veracruz que a sabiendas de que estaba ya totalmente señalado como responsable de actos altamente delictivos pues no le hicieron nada inclusive hasta el propio gobernador interino le facilita el helicóptero para huir y que según esto no sabía nada considero que esto debe ser ante todo pues en mérito una sanción más 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 este determinante a todos aquellos que sean los que tengan a su cargo este sistema como hoy que está en puerta en el armamento de nuevo escala de corrupción gracias muchas muchas gracias por las preguntas si en efecto no digo que una causa eficiente de la corrupción sea la estructura salarial del servicio público sino fundamentalmente es un argumento justificatorio de esas prácticas como no me alcanza en consecuencias me compenso desde la posición de privilegio pero eso es posible precisamente porque no hay instituciones que inhiban o no de manera eficiente todavía que inhiban esa transacción corrupta y la castiguen cuando se da pero también es cierto que la estructura salarial está bastante desigual y eso también hay que empezarlo a reconocer hay altos salarios para altos cargos de la estructura del estado y muy bajos salarios para el resto de la estructura de la administración y salarios verdaderamente dignos y por el ejemplo de los policías no hemos logrado como país construir un racional una buena política salariana en el servicio público que permita de alguna manera igualar y sobre todo generar una suerte de correspondencia entre el nivel de responsabilidad el nivel de riesgo incluso con el salario que recibe el servidor público está pendiente la discusión sobre la ley de salarios máximos está pendiente también la discusión sobre esas desigualdades en la estructura de los salarios en el servicio público y es un tema verdaderamente complejo políticamente complejo la sociedad no reacciona bien a esta idea de los salarios de los servidores públicos en Guadamea porque también está profundamente demeritado el trabajo público el servicio público hace algunos meses en una fiesta decía que una tía ya muy mayor que los que se dedicaban a los servicios públicos son los que no habían estudiado y no habían ido a la escuela es un poco problema de comprensión cultural y yo creo que la forma de legitimar el servicio público es cuando estar en una porción de responsabilidad sea resultado del mérito de las capacidades que tener un cargo en la administración no sea por mi cuate o por una cuota o porque llegó mi compadre sino porque me preparé porque hice un examen porque me he comportado adecuadamente en el servicio público porque he dado resultados y en esa medida me permito crecer en la en la carrera en una carrera que es muy decorosa que debe ser muy digna como es la carrera del servicio público es realmente paradójico que nos vayamos al dentista y evaluamos qué experiencia tiene el dentista y cuántas molas ha sacado y qué tal rellena los molares pero no nos preocupemos por quién decide sobre nuestra vida sobre nuestra libertad sobre nuestro patrimonio sobre nuestro destino y yo creo que es donde tenemos que empezar ya como país empezar con el dedo de la llaga queremos que la administración y el Estado funcione bien tenemos que tener buenos servidores públicos o buenos incentivos no vamos a terminar la lucha contra la corrupción en la medida en la que no resolvamos el problema estatuto institucional de los servidores públicos en todas sus ramas y en todas sus órdenes de gobierno desde lo municipal hasta lo federal y en cualquiera de las estructuraciones del poder del poder público sí por supuesto se viola la ley por acción o por omisión y el acto de corrupción puede ser por acción o por omisión las las más difíciles son las las por omisión hay un acto de corrupción o no cuando un médico o una enfermera o un responsable de una clínica no le da ingreso a una mujer que está teniendo un bebé en las puertas de la clínica para mí es un acto no solamente de inmoralidad de indecencia pública de inhumanidad sino es un problema de incumplimiento de un deber básico de un servidor público y consecuentemente su violación implica un acto de corrupción es por acción o omisión y si hay algún reto de construcción de responsabilidades es justamente las omisiones porque muchas de las omisiones se amparan en la regla que no lo permite o esta interpretación me dificulta o yo mejor no hago nada porque no quiero tener o enfrentar los riesgos a un castigo por haberme excedido o no haber hecho una buena ejecución aplicación de una norma que orienta el ejercicio de esa responsabilidad y lo de los gobernadores que bueno que surge ese tema uno en los últimos meses ya ha perdido la capacidad de asombro si uno ve las cifras de lo que se dice que fue extraído de las haciendas públicas uno se pregunta ¿qué van a hacer con tanta lana? ¿dónde la van a guardar? y una reacción natural es permítame se volvieron locos el poder nos volvió locos no yo creo que la explicación es un poco más sencilla como sabe que no pasa nada simplemente no hay límite ni prudencial ni tampoco hay límite de riesgo ese es un poco el problema de los casos que estamos viendo podrías hacer cualquier cantidad de empresas fantasmas mover el dinero de un lado a otro porque o no hay controles o simplemente la expectativa del castigo a lo que yo hago indebidamente es relativamente nula y ahí hay un problema en el caso de los gobiernos locales estos escándalos de gobiernos locales hay un problema de transición democrática todo lo que hemos hecho en términos de controles democráticos de emisión de puentes de transparencia de mayor competencia se ha dado a un nivel fundamentalmente federal pero se ha tardado en llegar a lo local esas instituciones que entendemos virtuosas de control de prevención no han terminado de colonizar la realidad local un gobernador fundamentalmente los que hemos visto tenía mayoría en el congreso con mayoría en el congreso controlaba la designación del procurador del tribunal superior de justicia del órgano de transparencia del órgano electoral del órgano de auditoría superior del estado de la controlaría le aprobaba sus cuentas públicas no había debate de control ese gobernador era políticamente impune lo controlaba absolutamente todo porque la pluralidad que genera ciertos incentivos al contrapeso no llegó y por el otro lado la captura de las instituciones que están llamadas a tener a poner los controles simplemente no funcionaba eso explica eso explica los casos que estamos viendo una ausencia de contrapesos efectivos de las instituciones políticas en esas realidades locales que no nos extrañe que no nos extrañe que por ejemplo un estado se haya endeudado con 38 mil millones de pesos durante 6 años y nadie se ha dado cuenta simplemente no hay una pluralidad que genere contrapesos e instituciones que funcionen de esa pluralidad como contrapesos efectivos y mientras no resolvamos eso correrá el riesgo en nuestro país de que tengamos otros escándalos de esa naturaleza y muchos de esos casos se justifican en el tema de yo estoy bajo una serie de controles federales eso es absolutamente falso lo conocen bien quienes han estado en las decisiones había ciertos límites a la intervención de los órganos federales en las realidades financieras económicas presupuestales de lo local y los vacíos justamente que explican esos casos de corrupción han estado en lo local en la etapa en la primera transición 2000 a 2012 las transferencias federales de los estados por resultado de muchas variables entre ellas el crecimiento del precio del petróleo mayor recursos de los estados creció más o menos en un 100% los estados recibieron un 100% más de recursos pero acompañando ese proceso de ampliación presupuestal federal no llegaron los controles no llegaron las instituciones no llegaron los límites no llegaron las responsabilidades no llegó la rendición de puertas y ha generado una suerte de incentivo parasitario verdaderamente terrible menos del 16% de los ingresos de los estados vienen de recaudación propia ¿para qué recaudar? ¿para qué gasto mi capital político si me van a llegar los recursos de precio del petróleo? yo no voy a decirle a la gente que le voy a cobrar predial o le voy a cobrar impuestos locales porque tengo a la federación que me va a financiar hasta que los mariachis callaron y hasta que se acabó la bonanza presupuestal y ahora los problemas financieros de los estados se explican por una debilísima capacidad recaudatoria propia y una insuficiencia federal para financiar el desarrollo de esos estados es una combinación de elementos lo que explica la realidad en la que nos encontramos estados quebrados pero también estados profundamente impunes gracias agradecemos esta interesante conferencia que nos ha brindado además salpicada con su buen humor y con esta manera fácil que tiene de comunicar y desde luego que enriquece mucho los trabajos de nuestro congreso y abrimos de alguna manera espléndida esta sesión que tiene por oferta analizar las instituciones que ahora el estado mexicano está construyendo para combatir frontalmente la corrupción gracias senador y pues no me resta más que entregarle además un agradecimiento este reconocimiento en nombre de las instituciones que estamos organizando este congreso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos representada por la doctora Luzia Nueva nuestra tercera visitadora y pues su señor que tengo el honor de presidir la asociación doctora sin derecho muchas gracias senador muy amada a seguir estudiando por favor muchas gracias felicidades a todos gracias